Yo soy Karim Juega. Digo, soy Adriana. Me disfracé de Karim Juega. Fiesta en la casa de Luisa. No me voy a encontrar. No me voy a encontrar. No me voy a encontrar. ¿Cuál cara te pusiste? Perdón, perdón. Ah, ya. ¿Dónde estás? Ya vístete. Ya no te he visto. ¡Vamos a los parques! ¡Vamos a los parques! ¡Vamos a los parques! ¡Vamos a los parques!